El senador Hugo Richard tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Antes de entrar directamente en este tema, motivo de mi intervención, yo quiero hacer unas referencias a ciertos temas que deberían de preocuparnos seriamente. No voy a hacer mención al proceso, ni a la sentencia, pero hay un elemento extremadamente preocupante. Este fallo tuvo una extraordinaria repercusión en la población paraguaya. O en gran parte de la población paraguaya. Y esa repercusión ha sido tremendamente negativa. Nadie, con razón o sin razón, y aunque no esté de acuerdo precisamente con el fallo y la sentencia, cuyos detalles se conocerán el próximo lunes, ha creado un estado de frustración. Ha creado un estado de mayor falta de credibilidad en el Poder Judicial. Voy a decir una cosa más. Son elementos preocupantes porque van creando una distancia cada vez más grande entre una gran parte de la ciudadanía paraguaya y los poderes del Estado. Esa puede ser, ese puede ser un camino a una fractura. A una fractura social, a una fractura cultural, a una fractura política. Ese es el elemento que debería de preocuparnos realmente. Decía un empresario hace poco en la inauguración, creo que de la Expo, que deberíamos de mejorar la calidad de los parlamentarios. Es cierto, deberíamos de mejorar la calidad de los parlamentarios, de los políticos en general. Yo no puedo estar en ese acuerdo con esa afirmación. Así como deberíamos de elevar la capacidad y el compromiso de una buena parte de nuestros empresarios evasores de impuestos, contrabandistas, descomprometidos con el desarrollo político, social, económico de la nación. Por lo tanto, ese es un compromiso de varios sectores de la ciudadanía y también deberíamos de elevar la preparación y la competencia de nuestros fiscales y de nuestros jueces. Esos comportamientos mediocres, a veces sospechados de vendidos no lo digo que lo sean sospechados por la ciudadanía es lo que produce las condiciones para una fractura en un proceso democrático contradictorio con avances y con serias falencias que estamos teniendo. Históricamente en el Paraguay hay un elemento detonante de las tragedias y que también es en este caso de Curugate el problema de la tierra. hemos tenido muchos acontecimientos trágicos en la lucha por la tierra en el Paraguay centenares de campesinos asesinados y que la justicia no ha dado respuesta a esas investigaciones cualquiera fueran sus resultados y la justicia ha sido el amparo y es el amparo y reparo de una sociedad en donde el 3% acumula cerca del 85% de las tierras en el Paraguay y muchas de esas tierras en el Paraguay son tierras malavidas. Esa es la vinculación histórica de la construcción del proceso paraguayo la tenencia de la tierra y el reparo el amparo y reparo del poder judicial para los poderosos. Este es un caso más por eso digo no discutiré la sentencia no discutiré el fallo porque además no tengo los elementos para hacerlo. Si quiero alertar sobre la gran decepción que tiene la ciudadanía sobre esta investigación y el fallo judicial uno puede estar en desacuerdo con el tema de la comisión que planteó el senador López Perito tienen todo el derecho solamente algunas referencias para tratar de ser coherentes independientemente a que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo acá se citó el caso a nivel internacional de Ayotzinapa en México se citó también el caso de Guatemala quiero decir que el caso de Guatemala terminó con la destitución de un presidente de la república de Pérez Molinas eso fue el año pasado 2015 hace dos semanas el informe Chilco Gran Bretaña en donde se formó una comisión de investigación independiente que fue ordenado por el primer ministro británico Gordon Brown sobre el tema de la participación de ese país en la guerra de Irak pero no solamente a nivel internacional existen esos antecedentes también a nivel local a nivel nacional les quiero recordar creo que fue por ley que se creó la comisión de verdad y justicia y este congreso participó de la elaboración de esa comisión de verdad y justicia que produjo un informe y está ese informe les quiero recordar de que hace poco también esta instancia creó una comisión para investigar el asesinato de Pablo Medina tenemos antecedentes y Argentina Chile Brasil también crearon las comisiones de verdad y justicia hay dudas en la ciudadanía paraguaya el tema es como se repara esas dudas de la sociedad paraguaya y cualquier comisión sea la de verdad y justicia sea la del asesinato de Pablo Medina no tiene un carácter vinculante con el poder judicial lo que hace investigar y sus resultados y sus informes el poder judicial del ministerio pulio lo puede tomar finalmente o no lo puede tomar pero estoy poniendo énfasis en la necesidad de la reparación no importa quienes sean los responsables y culpables y en la necesidad de construir la credibilidad de poder del estado que están absolutamente alejados de la expectativa de la ciudadanía en este momento nosotros del Frente Guazú que estuvimos en el gobierno en ese tiempo no le tenemos miedo a la verdad repito no le tenemos miedo a la verdad y también queremos que seamos investigados sin ningún problema sin ningún problema el tema es la verdad histórica y la credibilidad de las instituciones de la república y no temamos a la verdad repito no temamos a la verdad porque la construcción de la democracia y la nación históricamente construida no puede tenerla temerla a la verdad ese es su único camino nosotros apoyamos la propuesta del senador López Perito y también si hay que pasar a comisión para que lo hablemos más para que lo analicemos más para que lo pensemos más también estamos de acuerdo presidente muchas gracias a usted señor senador sobre la moción tiene el uso de la palabra el senador que lo